Toda la juventud que nos acompaña de la Colonia de Acción Civil, como mi compadre Javier, y mi amiga Esperanza y Marta, que bueno, pues hoy tenemos el gusto de saludar. ¡Vamos a bailar, señores! Vamos a gozar lo chulo de la música en este programa, jóvenes, el drama que nos dice... Cuando te sientas muy sola y no tengas mi cariño, entonces te darás cuenta que es un niño como un niño. Para mi compadre el Diego, allá en la escuela de tiro, para Karina y Luis. ¡Allale! Llegados los primos y las primas. No estabas enamorada, que eso ya lo presentía. Llegó la CDC, 43M Sibonet, y si te conmigo, entonces quizás no sufras tal como ya. ¡Mira qué sabor, señores! Vamos a gozar la música Sibonet esta noche. Para todos los chupar amigos de Leyes de Reforma, Charly de Capricornio. Lo mismo que yo sufrirá, es lo mismo que yo sufrí. Mira que sabor para el negro, sonido mele, sonido mele, sonido mele, sonido mele, sonido mele, sonido mele, sonido mele. Para Rafa Araña, el chupirá, sonido mele, sonido mele, sonido mele, sonido mele, sonido mele. Para mi carnal Jesús Linares, chulo mi carnal. Ahora con ustedes, sonido mele. Las blancas y las negras. Llegó el piano. Para Ernesto, sermán, del amor, del escándalo. Sebrecimo Pancho, de corazón. Sibonet. A Zabala Minía, la unidad, la unidad, la parte de Marisorio, mar. Para Fernaza Sánchez, el peru, si. El chacho. Ayer en Chimalhuacán. Hoy enแลza. Toca piano. Sonido Sibonet. Esta noche para la famosa Betina, allá en la Arpita Zaragoza, donde se baila, se goza Allí con mi comor el pescado de la colonia Maravillas, el S por ciento de la Santísima ¿Quién es la Santísima? Sonido caribarí corsario, hasta el vecino del armario, para el fecos Ya venimos, ya llegamos Esta noche al Siboreno le fallamos, que ahora los votos foré Allá para que el despiojo y el caballo, desde la ciudad de Puebla Sonido Mira que rico Pásame cuando se le dupe Venga Ritmo A la ruta en peinas y flautas Sonido chambelé Y viento Esta mamada mi canada Venir a ver a Siboreno, el penón, el viejo y el conchito Ya están aquí, Siboreno, el corazón Sufre, 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 sufre Sufre, 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 sufre Porque no se amenaza de advertencia Esta noche es Siboreno, haciendo acto de presencia Para Jamecho y sobre las virgencitas Sonido Siboreno Ahí Llegaban los pantalones de la tres Para Federico Cruz Fernando Cruz Y Alberto Cruz Siboreno y Pancho Sonido Siboreno Mira que sabroso es Vamos a gozar Para discopores Brutus Como yo sufrí Brutus No, no Brutus Vamos a gozar Mira que chula canción Hasta para el chiquis y el penón Hasta para todo la banda Haciendo, haciendo la rebelión Para la banda de San Miguel Teotongo Daniel Cheo Bracito y el sorullo Seborciando, cóndor y la máquina Que bonito Hasta para Ana y Guadalupe Mario y Gerardo Que sabores Sufre, sufre 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 Míralo Estas son las chulas señores Para mi compañero El pescado De Ciudad Neza Ahí va el pescado Arayor de Cachetes El pescado El mascota Y la banda de Scali Sonido Sibore Ajá Oye Maquil Llegamos contigo Contigo nos reportamos El Stigman Llegó el Pinocho Allá en el Chimalhuacán Oye Cidad Neza Está apagado No existe nada Sufre, sufre Sufre ahora Hasta para el amor En el Cantinflas Para mi compañero El caballo Allá en el campamento 2 de octubre El grupo de naviesos Tan como yo Sufrí ¿Y qué sabor es? Se me llenó Con el alma del niño Sufre Sufre igual como yo Sufrí Pensaba que no íbamos a venir Pero se la piraron Porque ya estoy aquí Patachito, jaleto y cari Ayer el macho 10 Turno, matutino Saludos cordiales Se va Se llama Tú sufrirás De los demás ricos Que hoy estamos dedicando A tanta juventud